muy buenas jovianos hoy os traemos un póker de juegos porque traemos cuatro juegos que la editorial last level sacará a lo largo de 2020 y han tenido a bien dejarnos los prototipos porque avisamos que no es el juego final sino que son prototipos pero nos va a servir para hacernos una idea de cuál va a ser resultado así que así que nada iremos mirando un poco los cuatro vamos abrindo y vamos a ver de qué se trata el juego efectivamente vamos a echarle un ojo el primero de los juegos que tenemos es este time of legends destinies que destinies es un sistema de juego nuevo que han creado más entonces el time of legends es el primero que van a hacer el destiny siendo un sistema de juego estilo rpg que se dedica 100% a la historia lo más importante que lo que quieren hacer es tramitarte una historia estilo rol con tu personaje que se ramifica con habilidades utilizando una aplicación ojo importante porque además el estudio que hace time of legends son los mismos de los crónicas del crimen que un juego que nos gusta mucho y de hecho tenéis una partida que hicimos con nuestro amigo de la mamorra pacheco a crónica del crimen y en un juego en el que la forma en la que la aplicación se usa dentro juego es mediante códigos qr todas las cartas tienen códigos qr y lo que vamos a hacer es combinarlas las unas con las otras vamos a ver un poco de qué va este time of legends bueno por los jugadores cada jugador va a tener como una meta un objetivo vital se puede hacer un destino un destino efectivamente la casualidad del nuevo juego y tiene que hacer todo lo posible para llegar a ese destino entonces la gracia del juego es que la forma en la que va a ir va a ser con una serie de quest de misiones y hay mucha narrativa y además esa aplicación va a ser la que haga que las partidas sean distintas porque vais cambiando un poco lo que va pasando vamos a interactuar con npcs ya sabéis los non playable characters o como en español personajes no jugables personajes no jugables es decir nosotros tendremos que investigar el tablero de hecho fijaros está la disposición inicial empezamos empezamos en esta loseta y vamos a ir avanzando y vamos a ir descubriendo nuevas partes a un rollo un poco sandbox también en el que vamos descubriendo el tablero y luego cada juego va a tener una hoja de personaje con una habilidad que va a subir también el lanzamiento de dados para resolver una serie de mecánicas que sonar durante el juego así que un juego que tenemos echado el ojo porque nos gusta mucho importante ya lo hemos dicho al principio pero esto es un prototipo que nos han traído no es la calidad final del juego pero nos sirve para hacer una idea de qué buena pinta tiene de lo que nos aguarda en el futuro sí muy chulo este time of legend pero no es el único vamos con el siguiente bueno pedazo pedazo de juego aquí desplegado que tenemos el tapete de tablero bueno yo imagino que será un en el juego final porque recordamos que estos son prototipos que tenemos yo imagino que será un tablero ojalá sea un tapete en el juego a mí ya sé que me encanta juegan tapete y este titans que el autor no suena que el lucas bosnia que pues uno de sus últimos títulos que el valhalla que un juego también también hay potente de gestión de dados y ahora aquí cambia un poco de mecánica porque aquí tenemos un juego de control de área aquí el objetivo del juego es cada jugador es el rey de una nación de las cuatro distintas que puede elegir y tiene que llevar a su ejército a enfrentarse al resto de naciones que lo que pasa que por movidas que ha pasado aquí en este universo del juego cada nación tiene un titán y entonces pues se van a enfrentar los ejércitos y cada uno con su titán y el juego se basa en una mecánica que es bastante bastante original y muy sencilla que es que nosotros las acciones van a ser mediante una selección de unas cartas de order order cards que la llaman unas cartas de órdenes en las que van a ir saliendo y nosotros vamos eligiendo cuando se acaben esas acciones se sacaran otras me recuerda esa mecánica un poco a racing sound también un juego que nos gusta mucho en el que en racing sound también estaba guay porque nosotros elegíamos de qué acciones se hacían lo que pasa que aquí van a estar toda boca arriba entonces no sólo sabemos qué acciones van a poder hacer los jugadores además cada jugador va a poder hacer una acción especial de bueno la verdad que muy interesante y el objetivo del juego es punto de victoria y tendremos que al final de cada ronda nos darán puntos por cada territorio que tengamos a que es importante está extendido en el mapa y además si ganamos combates pues nos dan también creo que no te suena también a otro juego que te gusta un poco me suena me suena bastante a blood rage me suena mucho creo que se parece más a racing sound pero sí es verdad que tiene ese componente de control de área muy grande y es un juego que también me ha gustado mucho vamos en cuanto salga va a ser otro de los que va a añadirse a mí ya esté en saludoteca porque por culpa de este canal y de esta afición pues al final uno pues es el peligro va cogiendo más juegos pero es que este juego tiene una tiene todas las bazas para convertirse en un juego top en su en su en su género que es este de control de área de guerra sin entrar de lo que sería un wargame sino que bueno bastante interesante así que giovanni este también las miniaturas me encantan en general así que eso siempre me ha ganado acertando bueno pues vamos con el siguiente vez que tenemos seguimos con de green mascare que como sabéis los mascarades son esos esos bailes de antifazes antiguos y ambientado al universo de green no sé si os suena la portada y el autor de green forest que es un juego que ya hablamos en el canal que nos gustó mucho pero este juego es del mismo autor en la misma habitación pero no tiene nada claro están cambiado completamente la mecánica y es un juego de errores ocultos en este caso la bestia nos ha invitado a ir a la mascarada y cuando llegamos nos transforma en un personaje aleatorio del mundo green entonces tenemos un personaje que se supone que tú sabes cuál es y no sabes que no son los demás y tu misión va a ser un poco adivinar quién es quién porque la manera de ganar la partida es consiguiendo tres artefactos que te benefician a ti pero puedes echar alguien del baile si consigues que tenga dos artefactos que le son malos que son malos y por ejemplo pues cenicienta su artefacto bueno es el zapato de cristal y su artefacto malo es el reloj el tiempo claro por eso tenemos aquí la chuletilla para que sepas que hay que hacer con cada uno y entonces la mecánica del juego va a ser que en tus turnos vas a ir a coger dos artefactos si vamos a robar cartas de artefactos podremos quedárnoslo dárselo al jugador quedando al jugador va a dar información también porque cuando nosotros se lo damos a otro y digo yo creo que este es tal y vas a tener que pensar porque me da esto y luego también puedes adivinar es muy interesante el point the finger que es adivinar el personaje de un jugador que si lo devinas bien no se desvela y luego va a cambiar un poco su metodología de juego y también una mecánica interesante es que si al final llegas a tener dos artefactos que son malos y te vas no te vas de la partida sigues pudiendo jugar ya no vas a poder ganar pero sigues en la partida como un fantasma o sea un poco más para incordiar puedes vilipendear a la otra asistente al baile lo más importante oye pues muy interesante este green masquerade y vamos con el último de estos cuatro novedades candentes de last level y el último de los juegos que vamos a hablar hoy que es este master of the night juego en el que somos una familia de vampiros que llegan a una nueva ciudad y tienen que volver a ser lo que eran un tiempo ahí en letargo y tienen que llegar a la ciudad y hacerse ahí los amos del cotarro hacer su ritual y devolver sus poderes entonces nos vamos ante un juego cooperativo en el como como ha dicho Javier pues nuestra misión va a ser aterrorizar esta ciudad lo que vamos a hacer es irnos comiendo a todo el mundo que podamos mordiendo ahí a todos y hay que tener de especial cuidado no hay que tenerlos aterrorizados pero digamos que no nos pillan claro hay dependiendo del número de jugadores va a haber unos agentes que van a ser pues unos agentes que van a intentar darnos caza así que tenemos que intentar ser discreto en nuestras acciones y el juego se va a desarrollar en un tablero que lo conforman nueve losetas que se disponen de forma aleatoria salvo la inicial que es la de la estación porque el juego es como que nosotros llegamos a la estación y de ahí empezamos todo y cada personaje pues va a tener unas habilidades especiales va a haber una fase de turno de día otra de noche que se disparan habilidades dependiendo de donde estemos entonces bueno como está claro la noche siendo más fuerte para nosotros y de día hay que tener bastante más cuidado porque somos vampiros así que también un juego muy chulo no hay muchos juegos de vampiros la verdad de juego de mesa especialmente suelen ser de ser un vampiro ir a por él entonces el que estamos nosotros que tenemos que terrorizar la ciudad y ser los más fuertes del barrio no pues es bastante original pues muy chulo juego un juego que además de uno a cinco jugadores podemos jugar solo podemos jugar cooperativo y tendremos que intentar devolver a nuestra familia al lugar que se merece la historia así que bueno éste han sido estas novedades que nos depara las level para 2020 ya habéis visto es un juego muy interesante le vamos a seguir mucho la pista vamos a estar muy atentos a mí el de titan se me ha enamorado ya veremos si se lo devuelvo a las level ya lo mismo lo mismo se queda aquí recordad que son prototipos y luego se puede cambiar un poco algún elemento que hayáis visto si la calidad evidentemente será mucho mejor la del juego final pero bueno así no podemos hacer una idea de un primer vistazo a todo lo que nos depara el futuro si tú y Giovanni tienes alguno ya ahí apuntado la verdad es que a mí me ha molado mucho el de gilin pero es que esa temática me mola mucho te ha gustado la temática está muy chulo yo ya te digo titans porque la mecánica sé que me va a gustar y el de times of legends el sistema de destiny es muy interesante también apuntado y el grimm ese también para jugar un grupo ahí distendido también mola y este más tarde de night para huir de los agentes y conseguirse vampiros también muy interesante así que bueno gran 2020 que nos espera con estas novedades y esperamos que lleguen pronto a nuestro hogar y bueno si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like suscribiros si no lo habéis hecho y bueno y nada y luego si seguía hasta el final hasta el final de lo que estamos hablando y no habéis dado ya otro vídeo os van a salir unas recomendaciones de vídeo un botón para suscribirse oye pues si no hacéis nada os va a salir solo pero si queréis elegirlo le podéis dar así que nada esperamos que juguéis a estos juegos que os apuntéis vuestra wishlist y en cuanto los tengamos os avisaremos y nada nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo las noticias en el próximo vídeo y en el próximo vídeo y Gracias.